¡Albacar! Y con cariño Para este gran pueblito ¡Guayacán! Recordando desde que era niño Fui creciendo muy cerquita al mar Un pueblito que quedó en olvido A la penumbra de mi Guayacán Fui criado entre esos pescadores Y miraba como iban al mar A buscar por su comida diaria Y a luchar por un pedazo de mar ¡Qué bonita niña es en mi pueblo! ¡Qué adorado Guayacán! Maricos, franquitos, qué ricos que están Son de la caleta de mi Guayacán Foscados, maricos, caseras, saquey Son de la caleta de mi Guayacán Maricos, franquitos, qué ricos que están Son de la caleta de mi Guayacán Foscados, maricos, caseras, saquey Son de la caleta de mi Guayacán ¡Gilanda! ¡Brazo fuerte! ¡El garañón! ¡Faluchos de mi bahía, compadre! ¡De mi adorado Guayacán! Mi pueblito está muy escondido Por si tú lo quieres visitar La satera revela tu ampilla Súbetelo, vas a divisar Vas a ver una hermosa herradura Que bañada por el ancho mar Está cubierta por galletas blancas Pensá que eres amor y de paz Qué bonita niña es mi pueblo Mi adorado Guayacán Maricos, franquitos, qué ricos que están Son de la caleta de mi Guayacán Foscados, maricos, caseras, saquey Son de la caleta de mi Guayacán Maricos, franquitos, qué ricos que están Son de la caleta de mi Guayacán 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 Seguimos con las palmas arriba Palmas arriba Todos con 200 palmas Para Panchito y Señora Esposa esta noche Con cariño Para la gente de Coquimbo Sentimiento y sabor Ahí estamos Arriba pa' igual No estamos obligados A vivir como vivimos Por un papel firmado ante un juez Y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendemos Me quise, si yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Y brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Queremos un rato Y digámonos adiós Queremos un rato Y digámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Que estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Me quise, si yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Queremos como amigos Y brindemos por los dos Busquemos el destino Busquemos el destino Sin errar el camino Queremos un rato Y digámonos adiós Queremos un rato Y digámonos adiós Rompámonos adiós Y digámonos adiós Y digámonos adiós Y dígámonos adiós, y démonos un rato. Y dígámonos adiós. ¡Uy! ¡Qué calor, qué calor! Esta noche es para bailar, disfrutar este Salva Corea en Vivo. Vamos a mandar saluditos para todos los amigos de Joquimbo Unido, muchachos. Que este año nos vamos a primera, muchachos, para todos los amigos de Joquimbo. Por ahí está Marcelito, el que más disfruta de esto, de esta gran noticia. Muy bien. A primera nos vamos, muchachos. Vamos a continuar, vamos a seguir bailando esta noche. Ritmo tropical a la Corea en Vivo, lo mejor de lo mejor. Seguimos entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!